Por otra parte, el barco francés Dignidad de la segunda flotilla de la Libertad sarpó este sábado desde Francia rumbo a Gaza. Podemos decir que la flotilla ha dado comienzo ya. Hoy podemos anunciar y hacer público que el primer barco está ya en alta mar y que de alguna forma, bueno, pues digamos que las cosas ya, bueno, las cosas han cambiado porque de alguna forma, pues simbólicamente ya alguien está empezando, ¿no? Bueno, concretamente es uno de los barcos franceses, los franceses tienen dos barcos, la campaña francesa, y uno de ellos que además, bueno, partía de Francia y digamos que tenía en contra todas las redes, digamos, pues del sionismo francés, pues ha conseguido partirlo, lo cual es un gran éxito.